Canal 6 TV Con el propósito de brindar a la población de Ixtapaluca un lugar donde poder realizar actividades físicas, artísticas y culturales, el CDC de Valle Verde pone en marcha diferentes talleres como zumba, pintura en cerámica, tejido, bordado, belleza, enfermería, globoflexia, gimnasia reductiva, sistemas computacionales, entre otros. Uno de los principales propósitos que tiene es el desarrollo tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral de todas y cada una de las personas que vienen a tomar parte de los cursos que se imparten. Tenemos talleres que van desde una manualidad para las amas de casa como cursos donde se pueden desempeñar académicamente o laboralmente. Las inscripciones iniciarán el próximo 27 de febrero para el taller de sistemas operativos, el cual estará enfocado a que los usuarios aprendan y comprendan el uso de las herramientas computacionales. Cabe señalar que el CDC de Valle Verde estará haciendo la entrega de constancias de los talleres que se estuvieron realizando durante el mes de septiembre del año pasado y se hace un llamado a la población que participó en cada uno de los CDC de Ixtapaluca a acercarse a calle Pirul, sin número, esquina Jacaranda, en la colonia Valle Verde, para recoger sus documentos que tienen valor curricular. Van a estar disponibles aquí en el CDC de Valle Verde, solo tienen que preguntar por el encargado del CDC, Ezequiel, quien hará entrega de cada uno de los certificados que quedan pendientes, por entregar de todos los CDCs. Tenemos de San Francisco, tenemos de Citlalmina, de Hornos de Soquiapan, tenemos de Coatepec también. Aquí se va a hacer entrega de cada uno de ellos. Papeles son papeles que entrega la SEP, son unos certificados que se ganaron haciendo un buen trabajo durante el curso impartido de hábitat. Es muy importante que los tengan porque es un papel con reconocimiento y validez oficial de la SEP. El curso estuvo bien, a lo mejor fue poco tiempo, pero pues tratamos de aprovecharlos y nos enseñaron. Bueno, al menos yo aprendí cosas que no sabía, cortes de cabello, en sí también cosas para mi propia persona. Pues sí agradecer que piensen en nosotros y que haya sido favorable para todas mis compañeras, yo creo. Para mayor información acerca de los horarios de los talleres y de los costos de cada uno de ellos, puede comunicarse a los teléfonos 597-443-47 o al 044-55-1457-2314. Los horarios de servicio del CDC de Valle Verde son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 y 7 de la noche. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.